El enjambre dejó nuestro mundo en ruina. Nuestro orgulloso pueblo devenido en refugiados. Y aún así, no pudieron romper nuestra unidad. Pues estamos unidos por el Kala, el enlace sagrado de todos nuestros pensamientos y emociones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy recuperamos nuestro mundo y con él nuestro legado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!